El programa de formación de líderes en innovación transformativa, gobernanza, sistemas de ciencia, tecnología e innovación y objetivos de desarrollo sostenible permitirá que las personas participantes construyan y desarrollen una visión de futuro con lo que se contribuirá al mejoramiento de la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación, así como a potenciar sus niveles de conocimiento y de direccionamiento estratégico como actor de un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación.